Música Siento una voz que me dice, agúzate, que te están pelando Siento una voz que me dice, agáchate, que te están mirando Y yo pasaría de tonto si no supiera Que uno tiene que estar en la bosca por donde quiera Y es por eso que yo digo de esa manera Que este individuo no sabe con quien se metió Música Siento una voz que me dice, agúzate, que te están pelando Siento una voz que me dice, agúzate, que te están mirando Y yo pasaría de tonto si no supiera Que uno tiene que estar en la bosca por donde quiera Y es por eso que yo digo de esa manera Que este individuo no sabe con quien se metió Siento una voz que me dice, agúzate, que te están mirando Música Hoy yo siento una voz que me dice, cuido que te están pelando Música Hoy esa voz siempre me dice, agáchate, porque te están mirando Agúzate, que te están mirando Pero yo no me escondo del diablo, porque yo soy buena gente Agúzate, que te están mirando Que yo me voy lo mitico carango, como persona de aceite Agúzate, que te están mirando Y con Víctor Baló y su orquesta Agárrate, porque te así se respeta Agúzate, que te están mirando Música Directamente desde Guanare José Antonio García, Montuno, en el piano Música Música Agúzate, que te están mirando Ay, yo siento una voz que me dice, cuido que te están pelando Agúzate, que te están mirando Oye, pero esa gente no sabe, oye que yo tengo un santo Agúzate, que te están mirando Y con Víctor Baló y su orquesta Agárrate, porque te así se respeta Agúzate, que te están mirando Música 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 En el timbal Juan Ortega Música Música Fundador Fui para el diario en la coja Música 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 En el bongó Mi compadre Giancarlo Palomares Música 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 Y en el bajo El director Víctor Balóa Música César Alvarado Segunda tropeta Música Primera tropeta Música Pablito Huerta Música 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 Música